La guarda de la palabra Mi porción, oh Señor, es la guarda de tu palabra Si os mantenéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Esta afirmación se completa con otra Quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre La palabra del Señor es verdad y vida El empeño en mantenerse en la palabra y en guardarla Conduce a un conocimiento claro y profundo de la verdad contenida en ella Conduce a la liberación del pecado y también de la muerte Que es su consecuencia más grave Guarda de la palabra Conocimiento de la verdad Conquista de la libertad Posesión de la vida eterna Estas son las etapas progresivas de la vida cristiana Que desemboca en la eternidad Todo deriva de la potencia vivificadora De las palabras del Señor Que son espíritu y vida Que son palabras de vida eterna Los judíos no entendieron y protestaron ¿Cómo puede pretender Jesús librar a sus discípulos de la muerte Cuando los profetas y hasta el mismo Abraham murieron? Y el Señor respondiendo estableció una confrontación entre su incredulidad Y la fe del patriarca De quien ellos se gloriaban de ser hijos Abraham, vuestro padre Saltaba de gozo pensando ver mi día Lo vio y se llenó de alegría Abraham, que vivió de fe en la palabra de Dios Y se mantuvo en ella guardándola hasta el heroísmo Tuvo luz para creer en el Mesías prometido Y contempló y saludó su día A una distancia de siglos Los judíos, sin embargo Aunque contemporáneos del Mesías No le reconocen No creen en él Porque rechazan su palabra Tratáis de matarme Porque no dais cabida a mis palabras Al máximo rechazo de la palabra de Cristo Corresponde la máxima ceguedad La que un día empujó a los judíos A desear y realizar la muerte de su Salvador Y la que aún hoy empuja A muchos a perseguir a Cristo en su iglesia Pero Cristo no muere Y sigue repitiendo Antes que naciera Abraham, existo yo Él existe hoy como ayer, mañana y siempre Ninguna fuerza puede prevalecer contra él Y sus discípulos hallarán en él luz y vida Aún en los momentos más difíciles Su áncora de salvación Es la palabra eterna del Señor Quien guarda mi palabra No sabrá lo que es morir para siempre La guarda de la palabra No coarta ni destruye la libertad del hombre Al contrario, la corrobora Hablando de la vida religiosa La iglesia afirma que una de las ventajas Que ella ofrece a los que la abrazan Es una libertad robustecida por la obediencia La obediencia a Dios es el gran apoyo De la libertad humana Puesta en peligro internamente Por las pasiones y externamente Por las seducciones del mal La obediencia defiende al hombre De la volubilidad de sus propios caprichos De las debilidades e inconstancia De su propia voluntad De la esclavitud del pecado y del mundo Para entregarle totalmente libre A la voluntad santa de Dios A la guarda plena de su palabra Cuanto más entra el hombre Por medio de la obediencia En la voluntad de Dios Y vive en ella Tanto más pasa de un estado de esclavitud A un estado de libertad Haciéndose partícipe de la libertad misma de Dios Entonces se comprende Por qué la obediencia religiosa Que sumerge toda la vida del hombre En la voluntad divina Lejos de menoscabar la dignidad De la persona humana La lleva por la más amplia libertad De los hijos de Dios A la madurez Jesús el hijo de Dios por naturaleza Hablando de sus relaciones con el padre Repite continuamente Yo guardo su palabra Y precisamente guardando la palabra de Dios El hombre se hace más hijo en el hijo Y así como Jesús Con su obediencia hasta la muerte Abrió a todos los hombres El dichoso camino de la libertad De los hijos de Dios Del mismo modo Quien imita de cerca su obediencia Entra con mayor decisión En el camino de la libertad Cuando el religioso hace el voto de obediencia No destruye su libertad Sino que la compromete Del modo más sublime y noble En el cumplimiento de la voluntad de Dios No se convierte en un autómata En las manos de sus superiores Sino que sigue siendo una criatura viva Y libre Que por Dios Se somete a un semejante suyo Más allá de lo mandado A fin de hacerse más plenamente Conformes a Cristo obediente La obediencia religiosa Lleva hasta su último extremo La escucha y la guarda de la palabra A imitación de Cristo Que vivió únicamente De la palabra del Padre Mi porción, oh Señor Es la guarda de tu palabra He considerado mis caminos Y vuelvo mis pies a tus testimonios Me apresuro Y no me retraso en guardar tus mandamientos Tu palabra, oh Señor Es eterna Es estable como los cielos Es por generaciones y generaciones Tu fidelidad Si tu ley No fuera mi delicia Ya habría perecido en mi aflicción No me olvidaré jamás De tus preceptos Pues con ellos me has dado la vida Tú yo soy Sálvame Pues busco tus preceptos Explicación de tus palabras Ilumina y da inteligencia a los sencillos Abro mi boca y suspiro Pues anhelo tus mandamientos Señor mío Y Dios mío No sólo de boca Sino desde el fondo de mi corazón Quiero hacer tu voluntad Tu entera voluntad Tu única voluntad Tu voluntad Y no la mía Dámela a conocer Dios mío Y haz que la cumpla Dame la fe Y la obediencia de Abraham Haz que escuche tu voz Tu voz interior La voz de aquellos a través De los que tú me hablas Dame la fe Dios mío Y dame la obediencia Que sacrifica los afectos Más íntimos del corazón Y las persuasiones Más firmes del espíritu Para adherirse únicamente A tu santa y bendita voluntad Dios mío Te lo suplico de todo corazón Por nuestro Señor Jesucristo Oh obediencia deleitable Obediencia placentera Obediencia suave Porque disipa las tinieblas Porque disipa las tinieblas Del amor propio Tú vivificas al alma Que te ha escogido por esposa Y le das la vida de la gracia Destruyendo en ella La muerte de la voluntad propia Que lleva al alma Guerra y muerte Eres benignidad y mansedumbre Con benignidad y mansedumbre Llevas cualquier peso Por grande que sea Porque te acompañan La fortaleza y la paciencia Te corona la perseverancia Porque por grandes que sean Las cargas que te echan encima No te achicas Antes bien Con la luz de la fe Lo llevas todo Estás tan unida a la humildad Que ninguna criatura Puede quitar esta virtud Al alma que te posee El bien que lleva consigo La obediencia Se conoce en ti Oh verbo Que nos enseñaste su camino Haciéndote obediente Hasta sufrir La afrentosa muerte de la cruz En tu obediencia Que es la llave maravillosa Que abrió el cielo Se funda nuestra obediencia La afrentosa muerte de la cruz